Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las piedras? Como un cohete de camión Tú juntas hasta la orilla, como la nieve a un alrededor Tú estás tan blanca, que no sé qué hacer La otra noche te esperaba cuando lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, yo no te quiero Quieres decirte que ya eres una estrella Una estrella roca que todo se lo imagina Si me preguntan, ¿tú no me conocías? No, no, ningún colje en el pantalón Tú estás tan tímida, que no la nieve a mi alrededor Tú estás tan blanca, que no sé qué hacer La noche te espera para la lluvia a dos horas Mil horas como un perro Y no te regalas ni me miras ni me dijiste loca Estás mojado, no te quiero Si yo, ya eres una estrella Una estrella loca que todo se me imagina Si me preguntan, no te conocías No, 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 no No es hasta el día como la nieve en el mundo No, 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 no Como un perro Y cuando llegaste me olvidaste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Te necesito, ya es una estrella Una estrella boca que todos se me imaginan Si me preguntan, no me conocías No, 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 en todo No, no, aguardo Sent не a pie y que yo Quiero ser tan cóm Rancho Sent se mi amor Sent se mi amor